Bueno, la pelota la venía buscando para el conjunto tricolor, allí el futbolista Lima que no podía dominar, le pegaba en larga buscando al Chama da Silva, pero llega primero Jonathan va dejando para el Riverense Menezes que va iniciando un ataque para el Guantan Juvenil, Menezes entregó la pelota para Chinepe que para en línea media frente mismo a los turnos, le pega larga buscando a Anderson Pérez que le pegaba hacia delante, pero no vuelve como podía allá el colado Boggio jugando para el Dr. Martínez que entregó para el Cholo Núñez, este con el Dr. Martínez, está en campo de Wander, el Dr. enganchó ante la marca del pajarito, ganaba Almeida a media, le queda para Martínez que va dejando la pelota para Ramírez, la tira Ramírez, le busca el Chama da Silva, entrega el balón hacia el medio para el futbolista Lima, buscaba ganar, lo marcaba Nicolás Solimera dejando la pelota para Chinepe, Chinepe con el pajarito Almeida que está en línea media del campo de juego entregando para Gali, Gali cambió toda hacia el medio para Lima, ataca Wander, se viene Ticholinho, ahora otra vez hacia la izquierda para Gali, toca y toca al Wander como le diles, sacaron hacia el medio para el pajarito de Almeida, la busca meter en cortada para Pérez, está el primero, lo tiene, GOL, 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 GOL de Wander el rivalense Pérez, el goleador del equipo Boemio en esta segunda rueda decreta la apertura del score a los 27 de juego, el equipo de Nacional trataba de estar ordenado en el fondo, venía aguantando como podía, pero acá un pase bárbaro filtrado del pajarito Almeida para Pérez, lo perdieron, al Riverense no se le puede dar un cachón, al goleador que definió abajo contra el caño izquierdo para decretar la apertura del score, la tercera fue la vencida para Wander, que ya había llegado dos veces a los 27 de este primer tiempo, gana el Bohemio, gana el Wander juvenil que supera por 1 a 0 a Nacional. Un trámite absolutamente a su favor, el equipo Boemio con profundidad esta vez llega por el sector de la izquierda con Gali, cruzan la pelota para el pájaro Almeida a la altura del puesto central de la media luna, abre por el sector de la derecha por donde la velocidad de Anderson Pérez se filtra y el remate violento, cruzado, inatajable, marca la apertura del score y se pone a tono con el trámite. Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí. Bueno, acá la tiene Wander en campo, tricolor, lleva el pajarito de Almeida, la meta de la media luna, desvolvieron a la media, le quedó para Sánchez, está el segundo, gol. Gol de Wander, Hernán Sánchez, el ex futbolista de Farro Carril aprovechó que una serie de rebotes le quedó allí en su botín izquierdo y sobre la media luna, castigó de zurda abajo contra el caño izquierdo del portero Rodríguez para ampliar en el marcador. Wander gana bien aquí en el Goyenola, sigue cómodo en la cima de la tabla, Sánchez, el autor del tanto, la pelota después de los rebotes le quedó a él y no falló. A los 39 de juego, Wander anota el segundo, Hernán Sánchez, el autor de la conquista, Wander 2, nacional 0. Con insistencia, pero con poca claridad, arriba es bien claro y explícito el relato de Álvaro, rebotes varios, le quedó para Sánchez, y Sánchez con la calidad que tiene, formidable, sacó un zurdazo rasante, inatajable, abajo se metió, junto a la ratoneda del caño izquierdo, levantó las redes del velódromo y gana Wander en el Goyenola. Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí. La mete la larga para Pérez por parte de Sánchez, sacó hacia atrás con Lima, está el tercero, ¡tirol! ¡Gol! ¡Gol de Wander, Ticholinho! Ticholinho, Ricardo Lima con el borde interno, la colocó abajo contra el caño izquierdo el portero Rodríguez para ponerle definitivamente la lápida a este partido y liquidar el encuentro que le va a sobrar varios minutos. Va a volver a ganar Wander esta noche, una gran triangulación entre Sánchez, Pérez, que descargó hacia atrás, sí, Lima, a lo Mohamed Audú, contra Nacional en aquel partido subioso, el 2006. Le pegó de borde interno y en el mismo arco contra el caño izquierdo y anota el tercero, el riverense, Ticholinho, Lima, a lo Mohamed Audú, el nigeriano, a los 11, el segundo tiempo gana Wander, 3 a 0 por Internacional. Soberbia comparación la que hace Álvaro y soberbia triangulación en función de ataque entre Hernán Sánchez para el futbolista del riverense Pérez, no pudo rematar de arranque, jugó hacia atrás, formidable, ¿eh? Formidable lo de Lima, tuvo para rematar con potencia, sin embargo, prefirió la calidad y la exquisitez. La metió en el trampero, en el arco del polideportivo, levantó las redes y Wander golega en el cocinola. Sorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí. El gol de Lima fue muy similar a aquel que anotó en aquella jornada judiosa donde te acuerbó con... Un tractor de saísta maquinaria, sin saísta maquinaria somos distribuidores de tractores andini, tenemos todo a la maquinaria agrícola, vial y forestal que necesitás, sembradoras y pulverizadoras, ahí está movimiento de maquinaria. ¡Ay, que el Chama de Asilo lo pone a correr al Cholo! ¡La picó! ¡Ole! ¡Ole, el Cholo Núñez! El Cholo Núñez que jugaba como el lateral izquierdo, el estudiante, sí que acá el Nacional va de delantero, tiene velocidad, tiene, bueno, uno contra uno, quería y quería el Cholo. Va en la viaja, tapado un mano a mano, pero en esta el Chama lo puso a correr y el Cholo la picó, no se apuró. Soberbia definición del número 11, tricolor, el hombre del barrio, mantuvido y banota el descuento, la colocó contra el Caña izquierdo, sigue ganando a Wander a los 36 minutos de este segundo tiempo, pero ahora por 3 a 1 el Cholo Núñez con topa el tricolor. Uno de los mejores delanteros, ¿verdad?, que ha presentado Nacional esta noche junto al otro delantero que es el Chama de Asilva, se juntaron los dos por derecha, uno se la tocó por izquierda al otro, y en una definición notable ante la salida del guardameta Jonathan Vaz, metió la pelota sobre el caño izquierdo del arco del velódromo, y creo que es producto del esfuerzo, de las ganas y de no bajar los brazos nunca, y premio para Núñez, ¿eh?, notable definición, descuento nacional. Sorrilla, más fútbol para más gente. Bueno, sigue ganando Wander, y el tricolor para definir abajo. Bueno, ahora Pérez Ficarola, jugó para el cebollista Rodríguez, está en el área del arquero, bueno, ahora sí está el cuarto tiro, ¡gol! Gol de Wander, el cebollista, Cristian Rodríguez liquida definitivamente el partido por sí. Algún hinchas de Nacional muy optimistas, tenía esperanza de poder arremeter en el final de este cotejo allí, brillante, pasa encortada, Pérez Ficarola, para el cebollista Cristian Rodríguez, que no se apuró nunca, eludió al arquero Rodríguez y la metió suavecita en el arco de la Plaza Deportes para anotar el cuarto goleador del bohemio en la primera rueda, el cebollista, el Cristian Rodríguez, el hombre que trabaja cerca de la sede, el autor del tanto, Wander, cuatro nacionales, uno a los cuarenta y dos de este segundo tiempo, el cebollista Cristian Rodríguez, el autor de la conquista. Muy abierto en el fondo nacional, más tirado arriba, impulsado por ese descuento que había tenido, y los dos hombres que entraron, que ingresaron en el transcurso del segundo tiempo en función de ataque, el futbolista Pérez Ficarola, para Cristian Rodríguez y una definición estupenda, para marcar el cuarto gole y liquidar definitivamente el pleito. Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí. Bueno, la metían en el área ahora, buscándole al chamací, Loliño Lima, allí para darle al balón. Veremos si de pelota quieta puede cantar la lotería, el conjunto bohemio. Van cuatro hombres a la barrera, ya tenemos cuarenta y seis con quince, sexta y puede terminar, esto lo da para más. Va a ganar Wander esta noche, da la orden el árbitro Rivero, va a llegar Cuello, llegó, tiró, rebotó, gol. Gol de Wander, el Tian Cuello. El Tian Cuello de los cuarenta y seis, ya desde el segundo tiempo en los descuentos, el tiro libre a pelota, rebotó en la barrera, descolocó al portero Rodríguez que había dado, un paso hacia el otro lado y cuando quiso volverse a la tarde, cantó la lotería. El equipo de Wander que gana, gusta y golea, supera el bohemio por cinco a uno, a Nacional Sebastián Cuello, la barrera lo ayudó, descolocó al arquero y el valor, se incrustó contra el caño izquierdo, ganó nomás el bohemio que puso el broche de oro con este gol de tiro libre de Cuello Wander, cinco, Nacional uno, Sebastián Cuello. Soberbio remate, ¿verdad? Ideal para la pierna derecha del capitán del equipo bohemio. La pelota se elevó y se metió arriba junto al ángulo superior izquierdo, absolutamente inatajable en el rebote que dio en uno de los jugadores que estaba en la barrera. Y Wander liquida definitivamente con esta frutilla la torta de Sebastián Cuello, golazo de tiro libre del Tian. Sonrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, escucha más de mí. Bueno, terminó el partido, ha ganado el equipo de Wander por...